¡Suscríbete al canal! ¡Soltad las armas! ¿Y los cuatro de la izquierda? Encárgate de los de la derecha y déjame al resto. Ya no eres tan rápido. Ya estamos. Lo único más rápido es... La luz. Exacto. Ya veremos. Bueno, tengo tres trabajos. Dos están tirados y el otro irá al infierno. Así que vamos a trabajar para la agencia. Primero debería explorar esa isla. Solo necesita saber que es un trabajo de verdad y que el dinero es de verdad. Denle el trabajo a mi amigo. Le encanta jugar en la selva. ¿A que sí? Sí. ¿Qué problema tiene? ¿Ese es el contacto? Síganme, por favor. Matan a los que se rebelan. Tenemos marcado el lugar de nuestra muerte. Quizá puedan ayudarnos. No lo creo. Yo creo que usted me iría. ¿Qué es lo que lo cuadra aquí? Todo. No tenemos hombres ni armas. Moriríamos en el agua. Ellos tienen un pequeño ejército y nosotros cuatro hombres y medio. No tiene gracia. No es fácil ser tu amigo. ¡Acabaremos con esta enfermedad americana! Me lo prometo a mí mismo y eso es algo que importa. Vivimos tiempos terribles, pero hay que creer en que se puede sobrevivir. En diez segundos no te creerás lo que va a ocurrir. ¿Qué te ha pasado? Que me han machacado. ¡Estás loco! ¡Podrías haberme matado! ¡De nada! ¿Hay algún problema?